Música Con la participación de integrantes de la empresa YPF, el Comité de Asuntos Estudiantiles de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo y encabezado por nuestro rector, Ernesto Villanueva, la universidad homenajeó a Nahuel Palichuk y Leandro Valleiro. Los flamantes ingenieros recibieron un diploma de reconocimiento por ser los primeros egresados de la carrera de Ingeniería en Petróleo. Mi familia es tan orgulloso, pero desde que empecé a estudiar casi, y que veían cómo progresaba y cada vez más orgullo. Podés pensar, vengo de una familia que no hay graduados, es como que tenía esa presión de ir a la vanguardia con esto, y sí, creo que me están transmitiendo mucho orgullo ellos de su parte. Estoy trabajando actualmente en laboratorios donde inicié esta práctica profesional supervisada. Me han surgido nuevas propuestas, así que creo que tenemos muy buenas perspectivas. Es un mercado donde hay escasez de ingenieros en petróleo y creo que vamos a tener una muy buena salida laboral. Y la verdad que es una satisfacción muy grande. Estuvimos tanto tiempo estudiando, trabajando, con muchas decepciones, con muchas cosas lindas que nos pasaron, pero bueno, todo esfuerzo vale la pena y todo se logra. Y la verdad estoy muy contento, me abrió las puertas a mí al mundo laboral y muchas cosas. También obviamente uno depende mucho de uno todo eso, pero gracias a esta universidad puedo decir que soy ingeniero en petróleo. Son ingenieros y que están a nivel que la industria demanda para poder ser profesionales y hacer un aporte positivo al desarrollo de la industria. Nos consta que han entendido la problemática energética del país, que han entendido la importancia del desarrollo de recursos humanos para la producción de energía, que es importantísima para el desarrollo del país. Para nosotros es una cuestión prioritaria la formación de ingenieros en petróleo y en todas las ramas, las carreras afines al campo de la energía. Fundamentalmente con la universidad compartimos el interés de esta ingeniería en petróleo, pero prontamente esperamos extenderlo a otras áreas que la universidad también considere como prioritarias. Tanto Nahuel como Leandro fueron parte de la primer camada de becarios de Fundación YPF. Ellos estuvieron desde el inicio participando del programa, cumplieron con su calendario académico en tiempo y forma. La verdad que fueron un ejemplo para todo el resto de los becarios y dan cuenta, un poco como comentábamos anteriormente, de que cuando la fundación, la compañía y también la universidad están acompañando a los estudiantes, se pueden lograr muy buenos resultados. El rector de la sede Bello de la Universidad Uniminuto de Colombia, padre rector Huberto Obando, junto al director de Asuntos Internacionales, Andrés Picón Giraldo, visitaron nuestra universidad. Un equipo de trabajo del Instituto de Estudios Iniciales, del Centro de Política y Territorio y de la Dirección de Relaciones Internacionales, mantuvo una reunión con ellos, donde se definieron distintas acciones de cooperación. Particularmente, quien nos visitó fue el rector de la sede Bello, que es como decir Medellín, porque son dos ciudades que están pegaditas. Yo tuve la oportunidad de conocer esa universidad y la verdad que está ubicada en el medio de una zona montañosa, donde anteriormente solo había posibilidades de guerra, de problemas de narcotráfico, problemas con paramilitares, también problemas políticos con las guerrillas colombianas, y actualmente hay una universidad en ese lugar. Entonces, los perfiles de ambas universidades, si bien nosotros somos una universidad pública, ellos son una universidad privada y religiosa, son muy similares en cuanto a la contención, a la creación de ciudadanía universitaria. Es por eso que tenemos muchos puntos en común. Ya han invitado a docentes de la UNAJ para que estén allí en Uniminuto, en Medellín, disertando. Estamos estudiando posibilidades para que los estudiantes y también docentes puedan seguir intercambiando experiencias. Y venimos en este periplo que hemos estado en Perú, en Chile y ahora en Argentina, porque queremos seguir avanzando en temas de relacionamiento con las universidades, conocer distintas experiencias universitarias, y pues desde hace rato tenemos una buena experiencia de trabajo con esta universidad, y gracias a Mariano hemos logrado contactar una agenda, y esperamos estar aquí el día de hoy, mañana, para seguir madurando este tipo de relaciones entre universidades. Bueno, hasta ahora apenas llegamos, nos hemos encontrado con la comunidad, profesores y algunos administrativos todos muy queridos, nos han contado un poco la experiencia de la universidad, la población con la que trabajan, los esfuerzos en el desarrollo académico, el modo como vienen creciendo, temas que son fundamentales también para un proyecto como el nuestro, que trabaja también con la población de la base de la pirámide en Colombia, y que viene en un crecimiento desde hace más de 25 años. Entonces ha sido una oportunidad de interactuar muy interesante. El 6 de abril en el auditorio de nuestra universidad, tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante. En esta oportunidad participaron las bandas Arderán y Las Caras de Brooklyn. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Y la banda está hace unos 3, 4 años más o menos, y los chicos, los integrantes, hace dos años más o menos, los renovamos y ahora estamos con todo. Y este año tenemos muchos proyectos, esperemos que empiecen a salir cosas. Muchas ganas de tocar, muchas ganas de grabar un CD, tener un CD en físico, que no lo tenemos, y tener videoclip, y bueno, y seguir intentando el sueño de siempre. La próxima fecha que tenemos es en El Varelense, el domingo 15, es a beneficio de un comedor de La Carolina. Vamos a estar también con los chicos de Las Caras de Brooklyn, que nos invitaron ellos. Los proyectos que tenemos, más que nada ahora estamos intentando empezar a grabar un videoclip. Estamos deteniéndonos en qué canción vamos a elegir para el videoclip, y bueno, tenemos algunos eventos que vamos a hacer. El 20 de julio, por ejemplo, vamos a ir a un programa de radio, radio audiovisual, que se llama Sing Lafta, y vamos a estar presentando ahí las canciones del primer CD demo que tenemos. Las Caras de Brooklyn vienen laburando hace 5 años, más o menos. Tenemos dos demos grabados, y este que estamos presentando ahora se llama Revelaciones. Es el nuevo disco, lo que tenemos entre manos, como quien dice, el pan caliente, que venimos a mostrar acá, a la Unajoy. Andamos rodando por todo lo que es el sur, y con muchas ganas de salir a lo que es Capital, que ya tenemos programado para este año. Después estamos muy contentos, obviamente, por la invitación, que se hagan estas cosas, que tengamos un espacio, las bandas para tocar, es muy grato. Estamos muy agradecidos por eso. Y nada, contentos, esperando que venga gente. Ahora arrancan los chicos de Arderam, y estamos muy felices, muy contentos, por estar acá. ¡Gracias por ver el video!